¿Qué onda? El día de hoy en Una Mordida Tacos Ensenada, nos venimos a unos tacos que están sobre la carretera Ensenada, Tijuana, que es la carretera escénica, que se llama El Farolito de Don Lalo. Yo soy Dani Betancourt y acompáñenme a ver qué tal. El día de hoy probaremos dos tacos. Uno, que es el taco de birria con chicharrón, que vale $30 pesos, y el otro, el quesataco de birria con huevo, que vale $55 pesos. Manuelito, ve nada más este taconononón. Ve, es con tortillita de harina, pero ve, está como doradita y luego como que le echan mantequilla. Trae su queso abajo, trae huevito, jamón, su camita de frijoles, cebolla, cilantro, una salsita y la carnita de birria. ¡Ay, caray! Se ve que está, pero bien enorme, ve nada más esto. Para dos. Bueno, para dos, ¿eh? ¡Provechito, Manuelito! A ver. ¡Vamos para Navidad! ¡Se acabó! ¡No manches! La salsita está brava, ¿eh? Me llamó un montón la atención que le pusiera la camita de huevo y jamón a un taco de harina de birria. No es para la dieta. No es para la dieta y no es nada común eso que encontramos, ¿eh? Vaya joyita que nos topamos sobre la carretera, Manuelito, ¿eh? El quesito tiene muy, muy buena hebra. Déjamelo, te voy a morder. Hay que estar seguro. Se siente el sabor de todo. El sabor del queso, la tortilla de harina es una tortilla bastante delgadita, que no te sobresatura el taco. La carnita de birria está muy blandita, bien condimentada. La salsita le da un empuje muy, muy bueno. El contraste del jamón y el queso y el huevo está bien interesante, la verdad. Y esa salsita que está picosa, pero está bien sabrosa. El jamón, sinceramente, no fue totalmente de mi agrado. Yo creo que con el puro huevito hubiera estado interesante, hubiera estado cool. Tampoco está mal porque está como pasadito la plancha. A ver, Manuelito, ¿eh? Una última mordidita, ¿va? Mira, ahí lo alcanza a ver. Lo alcanza a ver, pero no a probar. A mí lo te va a tocar. Muy bien, y por esto, a este taco le vamos a poner 8.3. Manuelito, el siguiente taco es el taco de birria clásico con chicharrón y trae su jardinerita de cebolla, cilantro, la salsita. Mira, que es el mismo taco y su camita acá de frijol. Mira nada más. Cosa bárbara. Bien doradita. La verdad, la tortilla es un tamaño, pues sí, bastante considerable. La curiosidad aquí es que no es el frijolito como comúnmente lo comemos en un taco de birria, que es el frijolito de la olla entero, el frijol. Aquí es frijol refrito y ya lleva su camita como si fuera una fusión de tacos varios. Pero pues vamos a probar, Manuelito, aprovechito. Pensé que iba a crujir más la tortilla, pero no está mal. Luego está bañada en un montón de su mismo aceite. Eso hace que agarre mucho más sabor. Esa pincha de salsita está interesante de sabor. Es de esas salsitas engañosas que de repente la empresa y dices, ah, está buena. Y a los segundos, prácate, ya te empieza a enchilar acá el retrogusto, ¿no? Entonces, déjamelo yo, esta monedita. Una carnita, muy buen sabor, muy blandita. El chicharrón, la verdad, no lo encontré, pero a lo mejor debe estar ahí revuelto. Porque me supo como chicharrón prensado. Y por eso a este taco le vamos a poner 7.6. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este episodio. Yo soy Daniel Betancourt y nos vemos en una próxima tajería.